en el puerto de Mazatlán porque se han registrado varios levantones el día de ayer por la tarde se reporta el levantón de un joven tamalero de un joven tamalero que ya se hizo viral se trata de Irobel Abraham y también hay familiares de jóvenes desaparecidos de Mazatlán muy preocupados que bloquearon la carretera el día de ayer pidiendo justicia, que se los regresen te saludo con mucho gusto Enrique Chan, ¿qué está pasando en Mazatlán? adelante con el reporte, muy buenos días ¿qué tal José? muy buenos días, te saludo a ti al auditorio de luz noticias, es la misma pregunta que todos los mazatlecos se hacen pues un joven que se encontraba vendiendo tamales por el fraccionamiento jabalíes fue privado de su libertad con todo y mercancía la tarde de este miércoles en el puerto de Mazatlán quien se reportara como desaparecido este día fue identificado como Irobel Abraham Petriz quien se dijo al momento del levantón vestía una playera en color azul y pants color negro ante esto familiares comenzaron a difundir la imagen del joven, el cual se encontraba vendiendo tamales y fue interceptado por cinco sujetos por lo menos armados a bordo de una camioneta a la hora del lecho para lograr su localización Irobel Abraham desapareció alrededor de la una de la tarde en la avenida Jabalíes esquina con avenida Santa Rosa y fue llevado por sujetos desconocidos a bordo de un automóvil tipo su marca Honda modelo CRB en color blanco los familiares del joven difundieron la imagen pidiendo a la colaboración a la ciudadanía para dar con el paradero del mismo informando a 911 o a la página personas desaparecidas en Mazatlán en Facebook para cualquier información que permita localizarlo ya que bueno pues se habla de que ese joven habría sido llevado en contra de su voluntad cuando se encontraba vendiendo tamales en esta esquina de la avenida Santa Rosa la tarde de este miércoles y como bien lo comentas pues ha surgido una gran preocupación por parte de la ciudadanía mazatleca y sobre todo de familiares de dos jóvenes que con la firma de intención de ser vistos y escuchados por las autoridades bloquearon la avenida México 15 o también conocida como el libramiento Luis Donaldo Colosio familiares y amigos de Alejandro Villalobos y Alejandro Trujillo dos jóvenes desaparecidos por la ola de violencia ellos obstruyeron el paso a vehículo en esta avenida importante de Mazatlán y pues al grito de justicia las familias de ambos jóvenes pidieron al gobierno del estado y a la Fiscalía General del Estado de Sinaloa una investigación exhaustiva que lleve a la localización de los jóvenes en este caso pues Rosalba Cruz Medina madre de Alejandro Trujillo Cruz narró que durante los primeros minutos de lunes personal del centro de rehabilitación donde se encontraba su hijo tratando de un problema de adicciones le notificaron que había ocurrido una situación por la cual debía presentarse de forma inmediata al llegar le informaron que su hijo había sido levantado por un grupo de sujetos fuertemente armados a bordo de camionetas que rompieron el lugar amenazando con llevarse a más jóvenes sin embargo solamente Alejandro fue a quien se llevaron ya que se encontraba en la puerta realizando una guardia asimismo la hermana de Alejandro Villalobos otro joven desaparecido este es comerciante de la misma colonia Emiliano Zapata fue sustraído de su domicilio en la madrugada del sábado llevándose además dos vehículos de su propiedad y hurtaron mercancía en la tienda de abarrotes que es propiedad de este joven ella comenta que en videos que pudieron rescatar de cámaras cercanas al domicilio pues se aprecia como un grupo de personas armadas ingresan a la casa y de ella sacan a Alejandro así como las pertenencias por lo que de inmediato acudieron ante la Fiscalía General del Estado de Sinaloa para levantar las denuncias correspondientes y que puedan investigarse su desaparición esta manifestación de personas inició en la calle Naranjo de la colonia Emiliano Zapata y fue trasladada hacia la carretera internacional México 15 donde con pancartas desapersonaron bloqueando la circulación vehicular el bloqueo tuvo una duración aproximada de una hora levantándose del lugar pero prometiendo regresar en los próximos días en caso de que las autoridades no los escuchen y den una respuesta a la desaparición de los dos jóvenes en este caso pues ellos están señalando que están dispuestos a bloquear o a tomar el malecón de Mazatlán para poder ser escuchados y vistos ante esta situación que se ha estado registrando en los últimos días con la desaparición de personas aquí en el puerto de Mazatlán José Auditorio ese es el reporte